Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video mas en este canal, en el día de hoy si vamos a jugar monjas es la idea mas creativa en el año, siiii bueno no se porque te voy a dar un musul, ah mira, mira Carlito vamos a estar lindo, ah no quiero cambiar, no quiero cambiar, no vamos a cambiar el nombre ahora, noticias no, 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 me encuentran estadisticas, entonces también esto no, va a querer esto, que meta bueno, es liña, ya va vamos a jugar a invatear ser uñas, para ver como las juegas y así se sienta a jugar monjas en el canal digo lo que doo Bueno señoras y señores, ya acabamos de aterrizar el survey, Lemones, nuestra filtrón, o sea, este, esta cabeza, que se supone que es esto, un Ghostface o algo así, no, quiero cambiar el look, en fin, que necesito ser un maestro, esto, 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 cambiando más corto por el pavo literal, ahora tengo todo esto copiado, me preocupo, espera, espera, ay me asusté, ay, eh, también te dije, ah, no, me asusté, Le dándolo uno, quieren le dándolo, ay, lo otro le dan, ok, estamos en el polus, así que guarden silencio, lo que no saben ellos es que en cualquier momento puede salir el portal, entonces no sabe, ok, en fin, tripulantes, tres impostores, Ay, me asusté, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía. Oye, ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, ya mataron. Así no se juega. Ya, vámonos, vámonos. Disculpa que sea así, pero así no se juega. Vamos a usar el disquero. Jaja, que jaja y que ocho cuartos. Que lindo jugar a una ronita de la monga. Soy el ronciano. No me quiten eso. Bueno, es el color favorito de la monga. Yes. Ya tengo este gorrito. ¿Tengo más? A ver, tengo más de estos, a ver. Debe cupos. Ah, son muchos. Este igual, este igual. Ok, ya, nos fuimos, nos fuimos a jugar. No sé cuántas personas son, por sé que hay dos hipotados. Ojalá que no llegan subiendo. En fin, tripulante hay dos hipotados. Ah, más gente, más gente. Es un hipotados. Tripulante. No. Tripulante. Ah, no cortaron. Ah, no cortaron. Ah, no cortaron. ¿Por qué todo se va? No cortaron. Ah, no cortaron. No cortaron. No cortaron. No cortaron. Ah, no cortaron. Ah, no cortaron. No cortaron. Ah, no cortaron. Ah. Ojalá no me maten haciendo la tarea como la otra vez. Que porculpa mía, no. 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 no esperen oye el naranja no ya voy ya voy ya voy oye sigamme 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 ay creo que alguien venga a hacer la basura pero no puedo no hay nadie por la misma mal la misma mal voy a hablar de que el tiempo de la estación pero en fin no nos importa eso un poquito el barcelona ha cambiado bastante de té al igual que en sevilla pero el que está en el otro también es el barcelona pero que si preguntamos por los títulos internacionales ay calla 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 es el de sevilla obvio porque sevilla tiene más guapa al fin que mapa que es el mapa ah tengo varias tareas acá el oxígeno ay tengo basura alguien viene viene hay que bien viene maldición no mi compañero sospecho de rojo es que es que es que es que no se émie van a decidir rojo es un pichis voto por el nivel 1 dice sus perfiles hay que saber no se llaman a nadie omision que no me importo ya vamos vamos sigo 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 oye pero me van a seguir o no sigo 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 ven como la hago eso ya todo no se porque vacía vertedero vacía basura vertedero esa es la basura oye si ven me toco la no mismo la basura y si tengo 2 veces basura agúntate agúntate en este minuto de 10 minutos que tienen que encontrar quiero yo ay van a estar como me pudiste engañar la tradición la decepción hermano yo soy un fantasmita me apetre me apetre hay cámara hay cámara hay cámara oye vale ay me te agradezco mucho pipe man quien sea quien sea en oxigeno está en el escadero pero que era el nivel 1 ahora ya entiendo por que todo lo votaste? por que el bajo la voto? es ese, no, no, no crean a ver, ¿cuáles están faltando? la electricidad que es lo que llaman si 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 si, es el nivel 1 el monte un matado adiós adiós que te va a llamar no me digas de para que no abandono ganamos ganamos no nos gusta que la impulsaron y se fue al tiro 30 de 10 no, pero no tengo varias, ah si hay varias a ver, pero no, 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 no estoy dejando pero este es el de que no va a ser algo ah es este disculpas no que me parece no compraré todo esto esto también esto compraré todo se me esta yendo ah no ah mira aquí tengo tienda tienda a ver que compramos que compramos nooo una caja a los vecinos en la viva tacos potatoes a ver aquí todas señores ay mira aquí hay un quinto como que hay una move en fin la última ronda la última ronda hay un día ojalá que no te quise y ay se unieron se unieron dos hay voy a acompañar las recupas ahora hay momia también ah mira también está bueno y este se lo voy a tomar no y ya me quedé sin nada no pero que tuve que asesor a eso porque deje algo ok si voy a editar buenas papus no no como no está posible un impostor van burke uy soy el ulti soy el ulti cg ah el otro quien está acá fantasma ay fantasma ay casi como que casi no dale el pelo uy no se estoy un dos ok no se lo que no se ay ay uy me lo tengo ok son dos el que le salga le salga el que le salga ok soy fallerísimo ahora soy neymar judo localiza un tribulante en tu mapa que es esto ah ah o sea me están diciendo que tengo que localizar ah trabajo sencillo comienzo ahora uno ya se fue a cámaras dejala que me lo note uno dos tres no uno dos cuatro cinco seis siete ocho diez ah que fácil bueno mataron al boss hay un dos tres un dos 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 a dos dos tres 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 Tenemos que estar todo este rato aquí, en fin, voy a subir el video, así no, disculpa si no me espero nada, pero en fin, tengo que hacer contenido así que, en fin, tengo que invitar a alguien, no sé, no, está en la relación, ok, yo votaré aquí. Como que no sabe el color, si hay diferentes colores, pero como no se va a saber los colores, que es esto, amarillo, y el mío de 5 años que está jugando el blanco, un oscuro, un oscuro, voy a dejar eso, lo siguiente, ah mira, ay no, ay no tengo, alguien esté conmigo, yo, quiero, sí, quiero, sí, quiero, sí, sí, pero, ok, Han, 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 Manana, que, qué nombres son estos, ahora me están fano, fano, literal, ojo, qué coño, está fano, lo chico, bueno, vení, esto es que están, dice blanco, rojo vota, no me voten, no me voten, si te vamos a botar por ni nada mentira el rojo no ha botado ni tela soy buena si hoy se skip bien skip bueno hasta el momento vamos al mismo que suelto con los millones creo que esto se dura bastante me tomen en serio ah no botan al café 2 y uno y el bronceo fue botada tambien eso se me hace suscriptos en fin acá la banana tengo que seguirte disculpa ah quiero uno quiero uno aqui vamos 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 donde se fue donde? ay me me enrede que bastión ay no no hay tarea descargar los datos ay no tengo que apagar me tengo no 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 jana banana jana banana espere ah no ay ya iba a ser como Mr. Luis vamo 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 anna jana 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 aj si me macan si me macan si al me no tengo gente albananas porque por qué acompáñanos estamos haciendo hipotecia vamos vamo 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 tenemos un cer triangulaje Spere en droga ah no te vas precientemente puedes hacer no va a traer fijo ahora si tarea completa no te vas ya No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No se de qué voy a enamorar another, un sus circum阻ónegoscopa Hay un sus, no muy согласivo es JC En realidad Pero no nada No hay nadie No, no JC JC es Tengo un plan, te voy a arrastrar todo, en fin, si no es JC, ay, mira, mira, aquí es ahí, aquí está. JJJC, creo que es JC, pero hace algo, rojo, hace algo, no te quedes ahí, JC, 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 te voy a dejar saldado, no, pero no. Te estoy diciendo que es JC, pero nadie me cree ni tal, necesitamos que hacer duro para matar a JC. No, 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 ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé. Es JC, es JC, es JC. Es JC. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!